Libros como este ya se pueden adquirir por un módico precio en la 31ª edición y feria del libro antiguo y de ocasión. Una feria en la que todos los consumidores y granadinos se pueden acercar aquí a Puerta Real de Granada para disfrutar y sobre todo consumir y llenarse de historia viva con libros de todas las épocas y también de la actualidad. Se abre un libro y empieza una historia. Cientos de libros reunidos en muchos stands que se concentran desde el pasado 24 de octubre y hasta el próximo 10 de noviembre en Puerta Real. La feria la verdad está siendo muy buena porque si tenemos en cuenta la experiencia del año pasado que de cada dos días llovía uno y medio, pues la verdad este año estamos encantadísimos porque el tiempo acompaña y afundablemente en este tipo de ferias el tiempo es el 80%. Está claro, si no está lloviendo a mares como el año pasado y tal, pues la gente sale y el que sale aquí, esto es una feria y aquí hay libros para todo el mundo, libros desde un euro a lo que quieras. Entonces en ese aspecto está funcionando bien, pasando por cómics, postales, todo lo que sea impresión en papel, álbumes de cromos antiguos, un poco de todo. Cuentos infantiles o para los adultos, novelas de todos los géneros y en definitiva, las mejores historias al alcance de todos los granadinos. Estoy viendo un poquito todo lo que hay. He estado en el puesto anterior, que son libros antiguos, y bueno, hay cosas curiosas. He visto, por ejemplo, la fotografía moderna, que bueno, en aquel tiempo sería tal, pero obviamente habla de técnicas que ya ni los que empiezan de aprendices aprenden, ni conforme van aprendiendo entienden. Y ahora estaba mirando qué cuentos tenía este libro de Leopoldo Alas Clarín, porque el cuento es un género bueno para estos tiempos, de tanta prisa y tal, se lee pronto si quieres leer prosa. La Feria del Libro Antiguo y de ocasión es una oportunidad sin ninguna duda para que todos aquellos que lo deseen puedan empaparse de las mejores historias e imaginar y soñar con aquello que no es factible a los ojos de la realidad. La gente, la verdad, es que a los libros les llama mucho la atención. Durante el fin de semana sale la gente más y entonces pues como que hay más bullillas. Durante la semana está la cosa más tranquila. En horario ininterrumpido, desde las 10 de la mañana, todos aquellos que lo deseen pueden acercarse a todos esos puestos que ya se encuentran. En Puerta Real para ver las mejores ofertas económicas y sobre todo de mucha calidad que hay en libros de todas las épocas y también de actualidad. Cuéntanos qué libros están mirando. Pues bueno, estoy echando aquí un ojo. Me gustan los libros de fotografía, de cine, de música, ese tipo de cosillas. Se agradecen tener este tipo de estar en Granada, ¿verdad? Pues sí, hombre, de vez en cuando pasearte y sorprenderte a ver qué encuentras, pues está bien, vamos. Un paseo para recordar o la mejor historia contada por los mejores autores de todos los tiempos, ahora en Granada. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!